El equipo de ajedrez del ITESUM Campus San Luis se coronó campeón en la categoría abierta dentro del Campeonato Nacional CONA-DEIPE por Equipos 2022, que tuvo lugar en la Universidad del Valle de México Campus Querétaro, evento en el que participaron 18 equipos de diferentes partes del país como Nuevo León, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Baja California, Aguascalientes, Puebla y la Escuadra de San Luis Potosí. San Luis Potosí quedó campeón, mientras que el segundo lugar fue para la Universidad de Anáhuac México Norte y tercero para el ITESUM Campus Puebla. El conjunto del ITESUM Campus San Luis terminó el evento de forma invicta y se jugó a cinco rondas en el sistema suizo.